¿Cuál es el resultado entre Tigres y Cruz Azul? ¿No quieres jugar este partido? Te repito, todo a partir de lo que vayamos a hacer allá, hay que plantarnos con personalidad y tratar de hacer un partido muy inteligente para darnos un marcador favorable. Va a ser un partido complicado, es un rival que físicamente es muy capaz, que en su cancha se brinda al 100% y nosotros tenemos que ir a hacer un partido muy inteligente para cerrar muy bien aquí la vuelta en casa. No sé cómo lo podrías tomar tú, yo prefiero llamarle que hemos trabajado muy fuerte, hemos tenido altibajos en el torneo, pero hemos hecho bien las cosas también en el torneo de Libertadores, estamos en cuarto de final. Le podrías llamar fracaso, no, pero ahí estamos, somos el equipo mexicano que va a representar a México en ese torneo. Gracias. 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 Gracias.